ya tenemos todos salmos 121 vamos a leer la palabra del señor en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro señor y salvador cristo jesús me ayuda dice así la palabra del señor alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro verso 2 mi socorro viene del señor que hizo los cielos y la tierra verso 3 dice no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda israel que dice el verso 5 el señor es tu guardador el señor es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche el señor te guardará de todo mal el guardará tu alma el señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre puede tomar su asiento y si siente darle la gloria al señor por mi no se detenga dele toda la gloria y toda la honra al señor que hermosa es la palabra del señor mire yo no se porque soy tan chillón no se si me entiendan lo que le quiero decir porque apenas si empiezo a leer la palabra del señor y algo algo pasa algo sucede que se me entrecorta la voz y como no si es palabra del altísimo es palabra del rey de reyes y señor de señores y yo no creo que alguien que predica la palabra del señor pueda leer la palabra como como cualquier cosa porque no es cualquier cosa es palabra de Dios y el salmo 121 empieza diciendo el verso 1 a ver sopleme por favor que dice el verso 1 oiga a mi me gusta detenerme bien bien precioso y de pronto he hecho mi cuando estoy meditando en la noche o en la madrugada o en la mañana o en el día y de pronto empiezo a leer y Dios empieza a ministrarme como que echo a mi mente a volar allá no se si me comprende lo que le estoy diciendo y de pronto leo aquí dice alzare y como que de pronto el señor me enseña un hombre por allá con problemas con dificultades y normalmente cuando el salmo 121 está siendo escrito inspirado por Dios algunos podemos remontar a la vida de lo que era el pueblo de Israel y si nosotros vamos leyendo durante el proceso que vamos leyendo el salmo 21 leemos por ejemplo que dice el sol no te fatigará de día verdad que si dice así ni la luna de noche y de pronto con este contexto y echando a volar de pronto allá viendo un hombre como que el señor me lleva allá aquel momento donde el señor saca al pueblo de Israel de Egipto y cuando los saca de Egipto los mete al desierto y mire aquí tenemos calor porque no hay aire condicional imagínense aquella gente los mete al desierto y al meterlos al desierto esto es maravilloso porque dice el salmista el sol no te fatigará de día y aquellos hombres y mujeres no iban por cualquier lugar y los metió a cruzar el desierto y caminar en el desierto hermano cuantas veces no hemos escuchado de muchos hermanos que vienen de México que vienen de Centroamérica y cuanta gente no ha perdido la vida en ese cruce cuanta gente no ha quedado y la mayor parte de las muertes de aquellos que se han introducido a cruzar las fronteras y empiezan a ir por aquellas veredas donde no hay agua la mayor parte de las muertes de muchos que quedan tirados en el camino es porque no tuvieron agua y mira que precioso el salmista dice alzaré mis ojos a los montes y en aquel momento en aquellos tiempos cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto Él les promete que les iba a dar la tierra prometida los saca de este lugar para llevarlos a aquel otro lugar nada más que para llevarlos del punto A del punto B tenían que cruzar por el desierto no solamente tenían que cruzar por el desierto tenían que enfrentar adversidades tenían que enfrentar problemas la gente que no los dejaba cruzar de pronto había tantas cosas y allí el salmista dice alzaré mis ojos a los montes y antes de pronto todas las demás naciones se consideraba que todavía hasta el día de hoy yo me acuerdo en mi pueblo en mi ciudad donde yo soy y yo creo que en la mayoría tanto en Centroamérica como en México muchos de nuestros lugares yo me acuerdo que ahí donde yo soy en Tepic, Nayarit y en Estrán también allá arriba de los cerros que es lo que ponen allá en mi ciudad decíamos vamos al cerro de la cruz y de pronto allá esa es la tendencia del ser humano y allá de pronto cuando decía vamos al cerro de la cruz se estaba refiriendo no solamente ir al cerro sino que allá arriba en la punta del cerro había algo que de pronto hacía que el ánimo hacía que el pueblo de pronto fijara su mente en aquello teniendo su confianza en aquello que estaba imágenes o dioses ajenos que no era el Señor y el salmista decía alzaré mis ojos a los cielos a los montes es decir allá donde están los otros dioses y el mundo él mismo reacciona dice no no voy a alzar mis ojos a los cielos porque de ahí no viene mi socorro él decía mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra como diciendo el dios que yo tengo es un dios más grande más poderoso el dios que yo tengo es el que hizo esos cielos y ahí es donde voy a poner mi mirada ahí es donde voy a poner mi confianza ahí es donde voy a poner todo mi sentir para con el Señor bendito alguien que me ayude en saltar el nombre del Señor por mí no se detenga de la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de señores no se si me esta comprendiendo el salmista decía alzaré mis ojos a los montes como una de esas que uno habla solo cuantos han hablado solos no hay nadie pero uno esta hablando solo no estamos hablando solo estamos hablando con Dios los que estamos en Cristo los que no están en Cristo ya hablan solos y hablan con espíritus malignos ahí pero los que estamos en Cristo ya no hablamos solos parece que estamos hablando solo hay veces que me miran a mi en la calle caminando voy entrando a algún tipo y yo voy hablando solo y la gente se me queda viendo y este que mosca le picó no es que no me picó una mosca es que no voy solo es que el Señor va conmigo es que el Señor me va acompañando es que yo voy platicando con el Rey bendito sea el nombre del Señor si le va a dar la gloria al Señor désela con libertad por mi no se detenga y el salmista como que iba hablando solo pero no iba hablando solo alzaré como decía alzaré mis ojos a los montes y yo creo que pronto ahí estaba el Dios de Baal ahí estaban los Baales y decía él mi socorro no viene de los montes mi socorro viene del que hizo los montes bendito sea el nombre del Señor eso está tremendo eso está especial pero ahí ahí es donde viene lo especial porque muchas veces tenemos que aprender esto de parte del Señor no le digo tienes que aprender le digo tenemos que aprender empezando por este que le habla y la palabra es tan preciosa que el salmista o Dios a través del salmista me enseña y me dice marquitos tú tienes que aprender a saber de donde viene tu socorro y eso es algo especial porque muchas veces humanamente hablando podemos preocuparnos y hay muchos hombres y muchas mujeres algunos más preocupones que otros si me está comprendiendo aquí hay muchos que se preocupan y cuando nos preocupamos nos estresamos cuando nos preocupamos vienen las ansias cuando nos preocupamos nos desesperamos y cuando nos preocupamos de más viene un decaimiento se bajan las pilas y el salmista dice yo creo que en medio de esa preocupación se considera de pronto que el pueblo de Israel presentó muchas cosas y como no preocuparse por ejemplo cuando el Señor los prueba y el Señor los prueba y los pone delante del mal y atrás el desierto pero por si fuera poco aparte del desierto venía el ejército de los egipcios en contra de ellos y eso está precioso porque el Señor le dice a Moisés hoy van a ver mi gloria y mi poder se lo dice a Moisés Moisés se lo dice el pueblo pero que pasó con el pueblo de Israel de pronto empezaron a como no queriendo yo creo que estaban todos tan tranquilos llevaban la preocupación porque iban huyendo iban saliendo el Señor los había sacado de Egipto pero aunque salieron de Egipto sabían conocían al faraón sabían que era un hombre tremendo que era un hombre que de pronto batalló el Señor para hacerlos que salieran de Egipto como le costó al Señor y de pronto vieron su necedad vieron todo lo de aquel hombre del faraón de Egipto lo vieron ahí de pronto y yo creo que ellos iban siguiendo y de pronto que precioso era que que el sol no los fatigaba porque una nube los iba cubriendo ¿saben por qué? porque los iba guardando la mano poderosa de aquel que los había sacado de Egipto bendito sea el nombre del Señor y el salmista dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y luego dice mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra de ahí viene mi socorro como diciendo ahí es donde yo puedo esconderme ahí es donde yo puedo meterme ahí para que Él me guarde para que Él me cuida para que Él me proteja para que Él me cubra y que de pronto el problema lo que venga no pueda pasarme nada porque estoy guardado en la presencia bendita del Dios de los cielos bendito sea el nombre del Señor dale la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón porque Él se la merece no sé si me está comprendiendo dice el salmista no dará mi pie el resbaladero y en ese camino de pronto había un precipicio ¿cuántos han subido alguna montaña? y van por una veredita de pronto y de pronto voltea a un lado y hay un tremendo precipicio y va con cuidado y el salmista dice no dará mi pie al resbaladero ¿qué dice ahí en seguidita la palabra del Señor? ni se dormirá el que te guarda eso está especial hermanos que tenemos problemas graves esto en su corazón no te digo que tienes problemas que tenemos problemas hermanita déjame decirte que no va sola el Señor no se duerme y Él es el que guarda nuestro caminar Él es el que está al pendiente Él es el que nos toma de la mano y no nos va a soltar bendito sea el nombre del Señor no se dormirá el que te guarda ¿sabe? ¿cómo me lo enseñaba el Señor? se acuerda allá el libro de los reyes capítulo 18 donde tenía tiempo que no llovía por orden del Señor a través del profeta y hicieron una búsqueda del profeta Elías porque era Él el que había dado la orden de parte del Señor un día le mandó a decir ve pero diles que no va a llover por tres años y no llovió y el rey acá mandó buscar al profeta Elías por todos los rincones de la tierra y nunca lo encontró el Señor le había dicho al profeta vete allá hazme un arroyito por ahí ahí te voy a esconder para que nadie te pueda tocar que se llama esto llevó el Señor al profeta y lo guardó si me está comprendiendo lo guardó de todas las amenazas y mire hermano era mucha gente buscando al profeta y nunca dieron con él y no dieron con él porque el Señor lo tenía guardado y los problemas hay veces que nos andan buscando los problemas y esos problemas vamos caminando por aquí nos sale uno y nos queremos desviar acá nos sale otro nos queremos desviar acá nos sale otro y hay veces que vamos batallando pero la cosa está sencillita es nada más decir como el sarnista le decía alzaré mis ojos a los montes o sea como diciendo pondré mi confianza en estas cosas pondré mi confianza en el hermano pondré mi confianza en mi trabajo pondré mi confianza en esto y como que tenemos que reaccionar y decir no no puedo tomar mi confianza en estas cosas porque estas cosas no me van a proteger porque tengo a uno que hizo el cielo y la tierra tengo uno que creó todas las cosas él si puede protegerme él si puede guardarme él si puede poner su mano para que nada me encuentre para que no venga el problema bendito sea denle la gloria al señor con todo el corazón porque él se la merece el salmista decía alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y decía mi socorro viene del señor que hizo los cielos y la tierra no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel bendito sea el nombre del señor esto está precioso esto está maravilloso el señor no se duerme el que nos guarda no se duerme hay veces que uno se aflige hay veces que uno se preocupa y hay veces que uno se desespera ¿cuántos se han desesperado aquí? por el problema por la necesidad lo que sea hoy está el consejo del señor y el es nuestro guardador ¿qué usted entiende por la palabra guardar? ¿o qué entendemos por la palabra guardar? cuando alguien tiene algo de valor que Dios por ahí le concedió tener algo de valor uno quiere cuidar aquello y uno busca un escondite hay veces que uno lo esconde también que ni siquiera uno se acuerda donde las dejó pero me está entendiendo de pronto cuando está diciendo la palabra del señor que él es el guardador lo que está diciendo el señor es que a él podemos venir cuando hay problemas y meternos a la presencia del señor es como que de pronto cruzar una cortina invisible que estamos aquí expuestos al problema por ejemplo el salmista está diciendo algo bien precioso el sol no te fatigará de día que es lo que estaba diciendo el salmista cuando cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto la palabra del señor dice que una nube los cubría de día en otras palabras aquel sol abrazador que pudo haberlos consumido que pudo haberlos desidratado que pudo haberlos hechos que cayeran muertos en el camino vino una mano poderosa que se interpuso entre lo caliente del sol las altas temperaturas y vino la mano del señor y empezó a guardar a su pueblo para que caminaran no un día no un mes no dos meses para que caminaran cuarenta años por el desierto y que aún ni su calzado se desgastara porque ese es el señor no es otra cosa que la mano de Dios poniéndose en medio del pueblo la mano de Dios extendiéndose y cubriendo a su pueblo guardando a su pueblo bendito sea el nombre del señor denle la gloria si siente hacerlo por mi no se detenga ensalde y helada el nombre glorioso del señor eso es lo que quiere decir guardar quiere decir que cuando viene el problema nosotros estamos siendo acechados por el problema nada más es decir y no voltear a ver el problema sino voltear a ver que viene la mano de emergencia a cubrir a su hijo viene la mano del señor a guardar a su hijo para que venga el problema y no le pase nada ni siquiera se aflija y la gente pueda darse cuenta y este que tiene que de pronto veo que tiene un tremendo problemón pero lo veo tan contento lo veo tan feliz teniendo tremenda circunstancia no es que no es el hermano es que es la mano poderosa de Dios que lo está guardando que lo está protegiendo y que está poniendo su confianza en el guardador bendito sea el nombre poderoso del señor me está comprendiendo esto es precioso imagínate no era la nube era la mano de Dios el sol abrazador pudo haberlos deshidratado y hacer que todos cayeran muertos pero había una mano que los iba guardando está comprendiendo había una mano que los estaba cuidando y los estaba protegiendo y era la mano poderosa del señor cuántos queremos de esa mano protectora del señor ese es el Dios que tenemos hermano nada más que de pronto tenemos que dejar que el señor nos proteja tenemos que dejar que el señor ponga su mano y nos cuide guardar quiere decir proteger algo y el salmista dice no se dormirá el que guarda Israel no se dormirá el guardador de pronto lo que me dice el señor que no es como los baales se recuerda que el señor le dice al profeta quiero que vayas y hables con Acap el rey de Israel y que le digas que cite a todo el pueblo en el monte Carmelo y diles que traigan a todos sus sacerdotes a todos sus profetas de Bajal y eso está precioso porque cuando Baja y habla con Acap primeramente va y le topa a su sierva y aquel hombre tuvo temor y le dijo ve dile al rey Acap que aquí estoy pero señor si tantos te han buscado por todo Israel por todos los caminos te han buscado y no te han encontrado y ahora resulta que yo vengo y le digo me va a quitar la vida este hombre pero le dice tú ve dile y fue y le dijo lo hizo que le prometiera que iba a estar ahí y vino el rey Acap y manda reunir a todo el pueblo de Israel en el monte y el pueblo del señor estaba entre dos pensamientos eso es lo que dice la palabra del señor y le dijo hoy ustedes se van a dar cuenta quien es Dios y si él es Dios ir en pos de él y si va ir en pos de va nada más que el profeta sabía quien era Dios y lo sabía muy bien porque lo había guardado del hambre lo había guardado de la dificultad lo había guardado de la sed lo había guardado de todas las cosas que pueden afligir al hombre el señor lo estuvo guardando bendito sea el nombre del señor cuando de pronto pensó que no había comida Dios le proveyó comida bendito sea el nombre del señor y no era otra cosa sino la mano de Dios guardándole cuando uno entra al refugio cuando uno entra a la presencia del señor en la presencia del señor no falta nada y déjame decirte lo por testimonio personal porque son más de varios años que hemos dejado de servir en las cosas seculares y hemos estado sirviendo de al señor y hasta este día no puedo decirle al señor que me ha hecho falta un vaso de agua porque cuando he tenido sed Dios me ha proveído cuando he tenido hambre ha sido Dios quien me ha sustentado bendito sea el nombre del señor pero es que la mano poderosa de Dios guardando a sus hijos es que el Dios que tenemos no es cualquier Dios no hermano es un Dios poderoso cuantos tenemos a un Dios poderoso aquí en este lugar cuantos tenemos a un Dios poderoso cree usted que nos pueda guardar claro que nos puede guardar de cualquier cosa de cualquier cosa nada más que hay veces que nos afanamos tanto por cosas que nos olvidamos quien es Dios y hay veces que andamos buscando y esta no es palabra mía es palabra de Dios porque el verso 32 del capítulo 6 de Mateo dice que los gentiles buscan todas estas cosas así termina diciendo el verso 32 alguien lo pueda buscar para que vea que no le estoy mintiendo pero el verso 33 dice más vosotros busca primeramente el reino de Dios como diciendo vengan protéjanse vengan y guárdense en la presencia del Señor y ahí en la presencia del Señor no les va a hacer falta nada nada más busquen la presencia del Señor y Él sabe cuáles son nuestras necesidades y Él va a estar supliendo todo lo que nos falte porque Él es Dios y es palabra del Altísimo bendito sea el nombre del Señor pero tenemos que darnos cuenta que el Señor no se duerme que Él guarda su pueblo no se dormirá el que guarda Israel y el salmista empieza meditando y se dice así mismo alzaré mis ojos a los montes y voltea a ver a un monte a otro monte allá y no solamente eso el pueblo de Israel era perseguido muchas veces y al ser perseguidos era perseguido por ejércitos por ejemplo se recuerda que el faraón salió siguiendo al pueblo de Israel y lo primero que hizo fue traer los carros o las carretas y al traer las carretas iban jalados por los caballos y podían desplazarse y para el pueblo de Israel de pronto irse a las montañas de pronto era entrar a un resguardo también físicamente de lo que estaban siendo asediados donde no podían entrar las carretas o los carros del enemigo y de pronto cuando está hablando alzaré mis ojos a los montes de pronto está repiriéndose tanto hablando de deidades de poner su confianza en las cosas que estaban allá arriba de los montes como aún en lo mismo monte de pronto que era un refugio para ellos pero aunque fuera un refugio quedaban al descubierto y el único lugar donde estaba diciendo puedo estar seguro es poniendo mi confianza en el que hizo el cielo y la tierra en el que hizo los montes ahí es donde yo puedo estar seguro ahí es donde tengo que refugiarme ahí es donde tengo que meterme para que la mano de Dios nos guarde porque cuantas veces nosotros queremos buscar como guardarnos nosotros y al guardarnos de pronto cuidarnos de pronto por nuestros propios medios de pronto nos guardamos aquí pero nos sale otro problema por acá pero eso somos nosotros pero si nosotros buscamos que sea el guardador que nos guarde en otras palabras que sea la mano de Dios la que nos toma y no solamente nos toma sino que nos traiga hacia él y al traernos hacia él estamos protegidos y no puede hacer nada el enemigo porque cualquier cosa que venga a ser el enemigo primeramente se va a topar con el único el todopoderoso con el rey de reyes con el señor de señores y no va a poder penetrar la barrera la barrera de seguridad que Dios ha puesto sobre nosotros bendito sea el nombre del señor pero no no por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia inteligencia sino buscando poner nuestra confianza en el señor por eso el salmista si hablaba a sí mismo decía alzaré mis ojos a los montes y no solamente estaban los montes estaban las deidades de los otros dioses que estaban y que adoraban los otros pueblos ahí como diciendo no ahí no puede estar mi socorro y aún si en las peñas de los montes como costumbre el pueblo de Israel muchas veces se refugió ahí no sé si me está comprendiendo y se refugiaba porque de pronto el carro no podía entrar del enemigo pero decía ni los montes pueden cubrirme como puede cubrirme el señor y dice alzaré mis ojos a los montes enseguida se hace una pregunta porque esto es una pregunta verdad que es una pregunta que es lo que se pregunta el salmista de donde vendrá mi socorro primeramente poniendo su mirada allá arriba aún físicamente aquella montaña aquel monte como pudiendo ser un refugio pero se pregunta de donde vendrá mi socorro será que mi socorro viene de los montes o de lo que está del monte no dice no mi socorro no puede venir de ahí mi socorro viene del que hizo esos montes bendito sea el señor mi socorro viene del que hizo el cielo y la tierra mi socorro viene aquel en otras palabras la ayuda el refugio viene del señor y es precioso hermano el sentir la protección divina del señor mira si tú quieres yo le sirvo a Dios por conveniencia yo tengo mis hijos y sabes por qué le sirvo a Dios con más con más fuerzas aunque nuestros hijos anden mal si uno le sirve al señor y uno se guarda en el señor Dios va a cuidar a nuestros hijos Dios Dios los va a guardar ya como ha sido bueno Dios conmigo porque yendo a campañas he recibido la llamada de mis hijos que se nos está quemando la casa y allá uno se siente impotente y a uno le duelen sus hijos tres de la mañana recibiendo una llamada yo iba para la ciudad de México a hacer una campaña hice una parada con mi madre no he llevado dinero tengo unas casitas de renta ahí porque Dios me ha bendecido allá en México y nada más llegué de pronto a agarrar un poquito de dinerito de lo que se va guardando para alcanzar a llegar a la ciudad de México tres de la mañana sonando el teléfono y lo primero que oigo es a mi hija llorando la más grande diciéndose está quemando la ver y está queriendo agarrar fuego la casa no se le ocurrió llamar al 9-11 se le ocurrió llamar al papá que estaba millas y que no podía hacer nada pero no fue de pronto mi hija sino yo creo que era el señor moviendo a mi hija de pronto y le dije llama a los bomberos y llegaron los bomberos pero la primera llamada que hizo fue con su papá como tiene que ser ojalá ojalá que podamos entender esto hermano porque a quien tenemos que ir primeramente es al rey de reyes porque el es nuestro refugio el es el que nos protege el es el que nos guarda bendito sea el nombre del señor y ese día le dije cuelga me llama a los bomberos después le vuelvo marcar y ya oigo las sirenas ahí alrededor y a mi hija lejos a distancia pero aquí hay algo hermoso hermano porque cuando uno busca al señor el señor se encarga de guardar a todos nuestros seres queridos no se si estas comprendiendo esto es que es que cuando tu te metes a la presencia del señor y estas bajo el cuidado del señor no solamente el cuidado alcanza sobre ti alcanza aún ante los que están rebeldes y no quieren nada con el señor de pronto es promesa del señor porque el señor dijo se salvo tú y vas a ser salvo toda tu casa en otras palabras si tú te metes al refugio si estas siendo guardado por el señor toda tu casa va a ser guardada por el señor bendito bendito sea el nombre poderoso del señor y yo ese día le dije ya escuché que andaban los bomberos yo no le dije nada a mi esposa se tranquilizó todo pasó todo ya por la mañana le dije a mi esposa se dio cuenta a mi madre se dio cuenta a mis sobrinas mis familiares y me dicen tío y no se va a ir a Dallas a Dallas si es que sus hijos no hombre si lo más difícil ya estuvo alguien cuidándolos ya estuvieron protegidos yo que voy a hacer yo tengo un Dios poderoso que aunque estoy aquí allá está cuidando a mis hijos allá está guardando a mis seres queridos allá está protegiéndoles porque yo sé a que Dios le estoy sirviendo bendito sea el nombre poderoso del señor es que el señor no se duerme en el que guarda a su pueblo estamos comprendiendo aquí nada más hay que confiar en que Dios va a guardar guardarnos yo estoy tan agradecido con Dios por tantas maravillas que ha hecho con mis hijos aquí varias veces he estado predicando mi hijo ha tenido dos accidentes en Dallas en tiempo de invierno llueve y la carretera se congela que digo de dos como de cuatro accidentes ha guardado a mi hijo porque anda mal de pronto si tú quieres pero ahí viene lo glorioso del señor que aunque andan mal nuestros hijos mientras nuestra alma esté guardada en el señor Dios se encarga de también cuidar a nuestros seres queridos Dios se encarga de protegerlos porque él es Dios no es como nosotros pero hay que buscar guardarnos en el señor no sé si me está comprendiendo por eso yo le sirvo al señor con más hay veces que paso meses sin ver a mis hijos pero yo sé en quien los está guardando yo sé que el señor los guarda como me guarda a mí bendito sea el nombre del señor y lo más tremendo es que el salmista me enseña a no poner mi mirada sobre los montes o en lo que podamos tener humanamente secularmente terrenalmente sino que tenemos que poner siempre la mirada en nuestro socorro tenemos que poner siempre la mirada en el que hizo todas las cosas que es el rey de reyes y señor de señores que es el nuestro Dios y salvador Cristo Jesús denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón es que Dios es bueno hermanos mira varias veces yo he estado aquí a punto de predicar en varios accidentes de mi hijo Benjamín y no te he dejado de predicar ese día cuando te predico con más ganas sabes por qué de pronto porque me conviene y yo sé cómo es el Señor ya yo sé que entre más busco las cosas de Dios más el Señor está responsable de cuidar a mi familia y no porque tenga que cuidar de mi familia porque somos mis hijos si tú quieres andar mal y es por la pura misericordia del Señor están yendo a iglesias por supuesto no me malinterpretes ahí pero no andan bien siendo honesto yo le decía a mi esposa porque muchas veces nuestros hijos no andan bien y eso me lo enseña la palabra del Señor porque solamente el Señor conoce el corazón de nuestros hijos por eso Job siempre venía que hacía Job hermano venía y hablaba con el Señor le traía holocausto le traía algo y le decía Señor quizás mis hijos te han ofendido pero venía al refugio venía aquel que aunque de pronto el hombre se porte mal es el único que puede guardarlos de cualquier cosa venía el Señor que precioso es venir a la presencia del Señor y sentir la protección divina pero esa protección divina no solamente viene sobre nosotros viene sobre aquellos que están cerca de nosotros sobre nuestros hijos sobre nuestros familiares y viene la mano poderosa del Señor a interponerse entre el problema entre accidentes lo que pueda venir y Dios guarda nuestra familia porque nosotros estamos siendo guardados por la mano poderosa del Señor porque Él es el guardador me está comprendiendo no se dormirá el que guarda Israel yo me quedo sorprendido que mi hijo esté vivo todavía ha tenido cuatro accidentes entre mi esposa y yo platicamos y yo creo que un día de esas mi esposa se puso un poco seria con y le dijo si vas a seguir así vale más que te compres tu aseguranza de vida porque yo no quiero andar pensando cómo voy a hacer si te tengo que enterrar eso son palabras fuertes pero no ha sido necesario eso todavía porque hay una mano que siempre protege aquellos a los cuales Dios o uno encomienda al Señor empezando por nosotros si me está comprendiendo mire hermanos si todos los que estamos aquí estamos con salud y estamos bien estamos porque el Señor nos ha guardado no es porque muchas veces tenemos hasta una mala alimentación que muchos tenemos mala alimentación no estamos siendo seguidores de pronto de la manera que tenemos que alimentar ahí andamos comiendo cualquier cosa de pronto y ahí de pronto andan los hermanos con diarrea y con tantas cosas pero salen adelante pero no salieron adelante por sus propios medios salen adelante porque la mano del Señor estuvo ahí para guardarlo para protegerlo porque Dios es poderoso porque él cumple su palabra bendito sea el nombre del Señor y es que la palabra del Señor dice que él es el guardador mire leamos una vez más alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y dice mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y luego dice no va a dar mi piel resbaladero no no va a dar mi piel del espadadero ni se va a dormir el que guarda el que te guarda y aquí no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel y el verso 5 dice el Señor es tu guardador el Señor es tu guardador bendito sea el nombre del Señor y estas palabras para nosotros el Señor es nuestro guardador cuantos tienen un guardador en este día bendito sea el nombre del Señor a cuantos ha guardado el Señor hasta este día Él es el que nos guarda o no es cierto hermano Santana a poco no se acuerda cuando su hija cayó del caballo porque está viva su hija porque el Señor es nuestro guardador y mira aquí estuvimos orando y Dios es bueno hermanos a poco no es cierto hermano Luis a poco no es cierto hermana Lourdes allá se cayó de una moto y mira aquí está sentadita y está sentadita por la pura misericordia de Dios porque la mano del Señor la ha guardado porque la mano del Señor la ha protegido hay muchas cosas porque darle gracias al Señor cuantos están agradecidos por tener al guardador de su parte porque no salimos al altar y le venimos a decir al Señor gracias porque me has guardado Señor porque no venimos agradecidos y le decimos Señor gracias porque me has guardado a mí pues que has guardado a mis seres queridos y aquellos que tengan un problema en este día yo no voy a pedir que se mantenga en pie porque quiero orar por usted y le quiero pedir a las hermanas y a los hermanos que me ayudan de pronto que oremos por los hermanos que le pidamos a Dios por ellos y que sea el Señor glorificándose